Tonto Tonto So, sin duda es que tú eres un corazón Me parece que siempre eres un corazón Es un corazón que la vida en los momentos Es un corazón ¿Cocas sus ¿Comes tú? ¿Cocas sus El rey de mi corazón, el rey es la rara El rey de mi corazón, el rey de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!